¡Luz en Dios! ¡Luz en Dios! ¡Luz en Dios! Quiero, antes de saludarle a todos, como dije, y a todos, a todos, a todos, quisiera comentarle que, sin duda es que hay grandes riquezas, y también poderosos privilegios en esta tierra. ¿Pero sabe qué? Ninguno de todos los privilegios que existen en este planeta, es mayor al honor de ser llamado Hijo de Dios. Creo que ustedes y yo a veces somos testigos de cómo muchos procuran ganarse la lotería o esperan ese golpe de suerte que ellos llaman para tener muchos bienes. Pero el tesoro más grande del ser humano es encontrarse con su Creador, con Cristo Jesús y, por supuesto, seguirlo y dar la adoración. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, una lectura, un versículo bíblico que nosotros siempre leemos, nos recuerda, en referente a lo que estoy conversando con ustedes, que el mismo Señor dijo, he aquí, os doy potestad, os doy potestad, bueno, eso está en el libro de Lucas, perdón, ¿no? Pero en Juan 1, 12 dice, la palabra del Señor, en Juan 1, 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos ellos le dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el honor más grande. Ese es el honor más grande que podemos tener. que el Señor nos haya dado autoridad. Tenemos la autoridad para decir, somos hijos de Dios. Siempre estamos tocando estos temas que tenemos que explicarlo, quiénes son los que tienen autoridad. Pero hoy día solamente quiero decir que es una bendición que Dios nos haya dado esta autoridad de ser llamados hijos de Dios, que no todos se la tienen. Y a estos, al que el Señor aquí los llama hijos de Dios, a estos que llama hijos de Dios. Querían ver, hermano, a veces cuando cuando soy llamado o invitado para ir a orar por algún enfermo o algún hogar, siempre le doy honor primero al Señor que lo pongo bien en alto y en segundo lugar pongo en alto lo que es la iglesia. Y le digo a la gente que que hay un pueblo al cual Dios le ha dado autoridad. y cuando hago eso, hermano, lo hago porque creo que la iglesia tiene que ser bien representada en cualquier parte donde nosotros vayamos, independientemente que los hombres a veces la dejen mal, pero nosotros como pueblo, como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia y decir no. No cualquiera está autorizado por ahora por un enfermo. incluso hoy día a veces encuentro a gente a gente que no tiene nada de Dios y dice que Dios le bendiga. Como si tuvieran ellos la la autorización de Dios para bendecir. Y desde los tiempos antiguos, desde los tiempos antiguos y desde allá, desde el principio, solamente Dios le concedió al sacerdote, el sacerdote tenía dos bendiciones. Una era podía una vez al año a través de él perdonar pecado y dos una vez al año también decretar bendición sobre la familia. En el tiempo de la gracia los sacerdotes de Dios no perdonamos pecado. Pero si llevamos al pecador a los pies de Cristo y a través de nosotros sí está la bendición. Pero lo que quiero decir en esta hora es que a esta gente dice y la escritura aquí a estos el Señor le dio potestad de hollar serpientes, le dio potestad de hollar escorpiones, le dio potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y le agregó al Señor y nada os dañará. Y luego en el versículo siguiente dice que en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 19 al 20 dice pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten sino que regocijados que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso tiene un gran significado. Eso tiene un gran significado. Según esta escritura Jesús formó otro grupo de 70 discípulos y lo envía de dos en dos a todas las ciudades. Delegó en ellos dice la escritura que leímos delegó en ellos también poder y autoridad para sanar enfermos para liberar endemoniados. Y cuando pasó el tiempo estos regresaron al Señor dice la escritura que venían con gozo un gozo inmenso en sus corazones y le dijeron Señor ni los demonios se nos sujetan. Sin duda que es muy normal cuando el poder de Dios está en un corazón es muy normal sentir alegría al ser usado por el Creador. Pero en esta preciosa escritura el Señor le recuerda a estos que venían felices de cómo en el nombre de Jesús ni los demonios se le detenían. Jesús le recuerda el poder que ha delegado en ellos para vencer serpientes para hoyar escorpiones que representa sin duda alguna para este tiempo los demonios y toda fuerza del enemigo. pero ¿por qué el Señor le recuerda esto? ¿Por qué le recuerda esto al Señor? Porque además de echar fuera demonios en su ministerio ellos enfrentarían poderes de las tinieblas que procurarían impedir el avance de su iglesia en esta tierra. Pero impresiona lo que el Señor le agrega y le dice pero tranquilo que nada os dañará. Eso me gusta esa expresión esa expresión me gusta mucho la que usa el Señor aquí le dice pero tranquilo que nada os dañará. O sea que no importa qué poder o fuerza del enemigo se levante el poder de Dios en ello estará sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. como sucedió con la casa de Israel ante los gigantes de Canaán si usted ha tenido la oportunidad de leer ellos llegaron para tomar posesión de esa tierra pero allí habitaban gigantes era un problema cómo vencer a esos gigantes si ellos eran pequeños pero usted conoce la historia que el pueblo de Dios los venció los derrotó y tomaron posesión de la tierra que Dios le había prometido tal vez los discípulos sentirían temor en el trayecto de su ministerio pero Jesús le aseguraba como nos asegura también hoy día cuando nos asegura hoy día el Señor también porque a veces a nosotros nos embarga la pena nos embarga la tristeza y yo les confieso les confieso a ustedes que de un tiempo a esta parte me sobrecoge la pena me sobrecoge la angustia el no poder estar con todos mis hermanos y créanme que este último tiempo ha sido muy difícil tratar de sacarme esto se está transformando en una carga muy pesada porque extraño la casa de Dios porque extraño la mirada de mis hermanos extraño sus alabanzas extraño verlos entrar por la puerta en el triunfo de Chile y me embarga mucha pena que nos coarten esa libertad una libertad que muchas veces les hablaba a ustedes que nosotros como pueblo de Dios si hay algo que nos afecta es que nos coarten la libertad porque habiendo conocido esta preciosa verdad somos libres de por si somos ministros libres somos una iglesia libre y que nos digan esto no se puede nos complica eso rico que hemos adquirido bajo la gracia del señor que se llama libertad entonces este es un proceso duro este es un proceso duro que yo les confieso que para mi se transforma en una carga tremendamente pesada no puedo ver estar junto a mi familia en la fe y poder compartir con ellos como siempre lo hacíamos por eso tomo estas palabras donde el señor le asegura el señor le asegura a sus discípulos le dice pero tranquilo que nada os dañará o sea que ellos podrían avanzar nosotros hoy día creo que también podemos avanzar con pena con angustia con aflicción con lo que sea con toda esta carga rara que tenemos que soportar pero podemos avanzar podemos continuar no hay nada que nos detenga una vez más con pena con dolor con aflicción Dios sabe que seguimos caminando seguimos nuestra marcha y no hay nada que nos detenga como dijo el apóstol Pablo con hambre espada o cuchillo ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? ¿quién nos podrá nosotros alejar? llevaremos con toda esta pena pero Dios nos dará descanso como Dios le daba confianza a este grupo de discípulos a que si ellos podían avanzar llevando el evangelio del reino porque Dios mismo sería su escudo por eso le dice tranquilo porque nada os dañará o sea le está diciendo yo soy el que los cuido y yo soy el que los protejo cuando el Señor le llamó a usted y cuando el Señor me llamó a mí al mismo tiempo nos envió a hacer su obra pero en esta orden de hacer su obra Él no nos manda así así sin ningún respaldo sino que nos asegura también su protección y vive Dios no solo nos asegura la protección sino que también nos asegura su provisión cuando Él le dice nada os dañará pero hay otra cosa también que el Señor aquí le dice a su pueblo a sus discípulos le da una enseñanza superior y que es fundamental para la vida de todo cristiano para el servicio que le damos a Dios y es cuando el Señor le dice miren no regocijéis de que los espíritus se os sujeten no se gocen tanto por eso no se alegren tanto por eso sino que ustedes tienen que alegrarse de que vuestro nombre que vuestro nombre esté escrito en los cielos ellos estaban gozosos al ver el poder de Dios como obraba en ellos de tal modo que ni los demonios se les detenían pero aquí el Señor les enseña cuál es el verdadero gozo y el verdadero gozo era que ellos tenían que tener la certeza de su salvación y de vida eterna a ver permítame decirlo así en esta hora porque lo siento hay muchos por ahí que les gusta andar predicando por aquí y predican por allá y cómo se gozan porque predicaron aquí porque predicaron allá y porque tal vez lo hicieron bonito pero eso es parte del trabajo no es por mano lo importante no es eso lo que está diciendo el Señor no es eso eso no es lo tan importante no te goces por eso a ver le dice gózate porque tu verdadero gozo es tu verdadero gozo debería ser que tu nombre esté escrito para salvación y para vida eterna que esté ahí escrito damos gracias a Dios sin duda alguna por todas las sanidades damos gracias a Dios por todos los milagros pero lo más grande es sin duda nuestra salvación hermano nuestra salvación lo más importante ha sido haber nacido de nuevo esta es la verdadera y más grande razón de nuestro gozo de habernos encontrado con Jesucristo y entregarle a Él nuestras manos nuestros ojos nuestra vida todo nuestro ser nuestro corazón como dije todas las riquezas del planeta y los más grandes honores que el mundo puede ofrecer nunca pero nunca serán comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar para Dios lo más valioso e importante es la salvación del ser humano y por esa razón Él se manifestó en carne por esa razón se manifestó en carne para derramar su sangre para que fuéramos libres y nuestros pecados fueran perdonados no hay nada mayor no hay nada que tenga tan gran valor que la salvación por eso que dice la escritura que fuimos comprados no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que el Señor Jesús les bendiga se ha de manifestar en la gloria no hay nada que el Señor Jesús que se ha de manifestar se ha de manifestar